La gastronomía está de moda, por eso no quisimos perdernos el primer Cook It Home de Granada. Esta plataforma web pretende compartir una experiencia social y gastronómica de manera que a los que les guste cocinar puedan ofrecer sus mejores recetas a todas aquellas personas que quieran disfrutar de una experiencia única e inigualable. Ponerse guapo para ir a cenar, si además es para probar platos diseñados exclusivamente para deleitar tu paladar y con la temática de tu serie favorita, puede ser una experiencia ultra sensorial. Hoy vamos a comprobar que la moda está en todas partes. Hoy vamos a presenciar una batalla de lo más original, donde seis chefs competirán en la cocina y presentarán platos inspirados en las casas que dan nombre a la serie y que durante siete jornadas nos han tenido a todos frente al televisor. Juego de Tronos. A las mesas no les faltaba detalle. Cada pieza de la vajilla estaba meditada y colocada exactamente donde debía ir. La decoración, el ambiente y la música de fondo te trasladaban a las grandes banquetes que se daban en la serie. Noemí, ¿cómo surge Cookie Experience y dónde quieres llegar con esta plataforma? Pues realmente Cookie Experience surge directamente desde la ilusión de los propios chefs. Comenzamos haciéndoles unas pequeñas entrevistas de qué es lo que ellos querían conseguir realmente a través de nuestra plataforma porque nuestra plataforma está 100% basada en ellos y es por ello por la que lo hemos creado. Y realmente lo que nos llegaron a decir es que ellos no tenían la libertad de crear platos exclusivos dentro de sus propios restaurantes y lo que queríamos ofrecer al público y queremos y buscamos es enseñarles lo que ellos llevan dentro, que es ese arte de cocinar que personalmente creo que es un arte efímero que lo ves en un momento pero que te lo comes. Que te lo comes, efectivamente, te hagas así. Juan Diego Sánchez será el primer aspirante en presentar su creación. Viene en representación de la Casa Martel de Alto Jardín. Es chef ejecutivo del restaurante La Compañía y con su plato el Faisán de Alto Jardín, pretende proclamarse campeón. Y la verdad que está siendo una experiencia muy buena. Los platos de los compañeros están increíbles. Increíbles. Y bueno, que estamos todos eufóricos hoy, un poco disfrutando del momento. Roberto Martín, desde las Tierras del Norte, es chef ejecutivo de este hotel, Urban Dream, y defiende su pretensión al trono con su plato Winter is Coming. El lema de la Casa Star de Invernalia queda plasmado con este plato típico de tierras norteñas, consistente en un guiso contundente para aguantar el largo invierno enriquecido con foie y frutos secos. Este menú, como estáis viendo, es un menú muy completo y es un menú muy contundente. Es un menú que para este tiempo y para esta temporada yo creo que va a ir muy bien. Con carnes fuertes como el cochinillo, unas lentejas belugas... A la misma que son platos fuertes, son platos muy especiales de aquí, característicos. ¿Qué te está pareciendo la experiencia? Bien, está bien, es bastante agradable y los platos están resultando todos bastante buenos. La verdad que está bastante interesante, puesto que no solamente es la gastronomía, sino que además nos facilita muchísimo al ser en un hotel, pues de cualquier punto de España, poder venir a este evento y luego poder pernortar por si hay un exceso de bebida, o un exceso de comida o cualquier otra historia, pues la verdad que está muy interesante. El tercer aspirante de Al Trono de Hierro es Blas Hidalgo, chefe ejecutivo del restaurante Los Patos, defenderá su creación La Boda Roja. Se trata del plato favorito del difunto Rey Robert, amante de la caza, que consiste en un espectacular venado estofado que, al igual que La Boda Roja, va acompañado del rojo intenso de la remolacha, crema agria y un toque de chile. Partimos de la base de que había que utilizar cada casa un producto, a mí me tocó el venado en este caso, he hecho un plato de cocina clásica, es un plato de cocina de origen alemán, es un plato que está actualizado, puedo decirlo así, porque hemos rebajado la cantidad de grasa que llevaría, más mantequilla y demás, y ha supuesto para mí un reto más para intentar ganar en este concurso, no hay más, no mucho más. Nos acompaña David Kanka, fundador de Estepona Gastronómica, y como representante de la Casa Tuli, nos deleitará con su plato pez ángel rebozado y crujiente. Era el plato favorito de Katherine Star. El quinto aspirante de la tarde, Francisco Javier Marín, por la Casa Lannister, es chef ejecutivo del restaurante Asador Curro, y con su plato pretende deslumbrar y deleitar a todos los representantes para alzarse con la victoria, y para ello nos trae el gran asado de Roca Caster. Como no podía ser de otra manera en los festines del León, el asador de Curro nos presenta su cochinillo asado al estilo tradicional. El sexto y último aspirante de la tarde es Pepe Isla. En representación de la Casa Targaryen, es chef ejecutivo de Casa Isla y premio Andalucía al chocolate. Con su plato pasteles de limón de Sansa Stark, pretende derretir a los jueces y derrotar a sus adversarios para proclamarse vencedor. Al finalizar la cena se procedió a la votación del mejor plato y la puntuación estuvo muy reñida. Los tres finalistas fueron Pepe Isla, con delicias de limón de Sansa Stark, Roberto Martín, con el guiso de lentejas con foie, Winter is Coming, y el ganador que fue Francisco Javier Marín, o sea Curro, con el cochinillo de Desembarco del Rey. Me ha parecido muy bien, una maravilla, un gran trabajo de chefs, trae el Juego de Tronos que está en boga de todos y está en la actualidad, y se han currado seis pedazos de platos. ¡Enhorabuena! Bien, bien, muy satisfecho, sobre todo porque ha sido, he disfrutado muchísimo. Os cuento que llevo una semana malísima, diez cochinillos para 80 personas era complicado, y bueno, lo hemos traído, sobre todo que crujiera, que era lo muy importante, sobre todo que estuviera caliente, y nada, las instalaciones de Rumo al Dream, geniales, yo vendré aquí a comer de vez en cuando porque es un sitio genial y es un sitio muy espectacular. Segundo lugar, cuéntanos, ¿cómo has llegado a tener este puestazo? Bueno, el plato del bacalao yo creo que ha gustado mucho, ¿no? Es diferente, todo el mundo ha apostado por la carne, a mí me ha tocado el pescado, pero bueno, estos son concursos, venimos a vivir la experiencia, somos seis compañeros, todos aprendemos de todo, y yo ya, la verdad, que estoy curado en salud, yo siempre me lo tomo como una experiencia más.